Bien, el título como habíamos visto de esta sección es ¿Qué es un hemograma completo? ¿Sí? Lo que para ellos es Black Soul Count, un recuento, recuerden que la palabra count es lo que es la jerga de todo lo que es análisis de laboratorio, todo eso es recuento. Vamos a admitir a todos. Bueno, recuento. De células de la sangre, lo que nosotros llamamos hemograma completo y el, habíamos visto que la sigla de Complete Blood Cell Count, hemograma completo, en inglés la sigla es CBC, el famoso CBC. ¿Sí? Obviamente no tiene nada que ver con el CBC de nosotros, ¿no? Hay gente que le nombro CBC y le empieza a doler la cabeza. No sé si ustedes han pasado en algún momento por el CBC. Hay algunos que no vuelven a ser la misma persona nunca más. Quedan medio así. Yo sobreviví cuando hice para la licenciatura en arte, hice el CBC y quedé así, más o menos. Así que bueno, no hice de medicina, hice de licenciatura en arte, pero igual dejó me la cabeza. Más hecho para eso, es el filtro más grande que hay a nivel universitario, a nivel nacionales. Pero sirve para muchas cosas y para otras es como ver. Dejémoslo ahí. Ah, bueno, sí, Griselda. Todos más o menos los que hemos pasado por el CBC hemos quedado más o menos así. Bueno, entonces, habíamos llegado hasta la primera oración de lo que es el recuento, lo que dicen ellos, recuento de células, de la sangre. Para nosotros, el hemograma completo, CBC count, hemograma completo. Es, entonces, volviendo a esta primera oración, es a measurement. Measurement es, measurement, mejor dicho. Si me escuchan mi profesora de fonética, me voy a volver a cuarto año. Cuarto año, measurement, es, puede ser medición, ¿sí? Medición es la acepción más, mejor usada para esto. Lo que viene del verbo medir, ¿sí? Por ende, sustantivo, medición. O también puede ser medida, pero no en este caso, ¿sí? ¿Qué es, entonces? Una medición de qué? De el tamaño, size, tamaño. NUMBER, el número. Y la madurez, maturity. Maturity, entonces, madurez. De las células de la sangre, como habíamos visto, ¿no? Igualmente acá lo vuelve a decir. De las células de la sangre. Entonces, ¿qué se mide en ese hemograma completo? Tamaño, número, y madurez. Grado de madurez, que están lo suficientemente desarrolladas o no. Las células, ¿sí? Que se van a medir. Que se van a contar en este estudio. Y este estudio, esta medición, se hace en un volumen. Volumen. En un volumen de sangre, ¿sí? O blood. Específico. ¿Sí? En cierto volumen de sangre. Cuánto hay de glóbulos rojos, cuánto hay de glóbulos blancos. Cuánto hay de plaquetas. O vamos a ver para qué cada uno de esos, el recuento de cada una de esas células. Bien. Todavía no habíamos visto que el hemograma completo, el CVC, puede, recordemos que el verbo can es poder, ¿sí? Un hemograma completo puede ser, un verbo to be, puede ser usado, used, usado, used, bueno, esto es transparente. Para determinar, to determine, para determinar qué cosa, o sea, para qué se usa, para qué se puede usar. Para determinar, muchas, acá tenemos la palabra beni, que quiere decir muchos o muchas, ¿sí? Tiene los tres géneros, puede ser muchos, masculino, muchas, femenino, y muchos, neutro, ¿sí? Se puede usar, entonces, el hemograma completo para determinar muchas anormalidades, abnormalities, ¿sí? Muchas anormalidades que puede llegar a haber en la sangre. Como habíamos dicho antes de empezar a grabar, cuando hay deficiencia de glóbulos rojos, diagnóstico que primero se piensa, anemia. Hay otros, un poco más graves, que podemos saber, son más jodidos todavía. Abnormalidades en plaquetas, por ejemplo, ¿sí? Que algo hemos dicho en la clase pasada, cuando hay exceso o deficiencia de plaquetas, ¿sí? Cuando hay exceso de plaquetas, se producen trombos de más, una trombosis puede producirse de acuerdo a la deficiencia, ¿no? Y cuando hay de menos, cuando hay déficit plaquetario, tarda mucho cualquier herida que nosotros tengamos, cualquier corte, cualquier proceso de sangrado, de cicatrización, mejor dicho, de coagulación, tarda mucho más. Ese problema lo tienen, por ejemplo, la gente que sufre de diabetes, tarda un poco más o mucho más en cicatrizarse, ¿sí? Las heridas. Se ve mucho en personas que tienen pie diabético, por ejemplo. Si ustedes conocen a alguien que tiene pie diabético o que tiene diabetes, van a ver que les va a decir que la cicatrización de las heridas tarda más, ¿sí? En realizarse. Y yo le dije, bueno, yo lo sé porque no pude comprobar, mejor dicho, porque mi viejo que en paz descanse, diabético. Insulina dependiente, al igual que mi mamá que en paz descanse, lo mismo. Insulina dependiente, diabética. Entonces, así que el médico me miró y me dijo, vos andá preparándote, me dice. Si tus dos padres fueron diabéticos, vos, lo más probable es que también lo seas. Así que bueno, después de esta buena noticia, entonces, ¿se puede usar el hemograma completo? Hola a todos los que no saludé, perdón. Justo estábamos haciendo la... habíamos empezado ya con la traducción. Un hemograma completo, entonces, ¿para qué se puede usar? Para determinar muchas de esas anormalidades que puede haber en la sangre. Nadie, nadie, siempre que no las tengamos, pero bueno, siempre se hace por control. Se hace el hemograma completo. Anormalidades con qué, dice. Ya sea, esta palabra, either, esta palabra que señalé, ahí, either, que algunos pronuncian, either, también, lo más común es igualmente que se pronuncia, que se pronuncie either, quiere decir, ya sea, ya sea. También se puede traducir en otro contexto como, o bien. Muchas anormalidades, ya sea, o bien, con, preposición en inglés, with, con, preposición de instrumento, o de compañía. ¿Por qué de instrumento? Porque marca con qué uno hace algo, sí. Clavé los clavos con el martillo. Obviamente, ¿no? Con el martillo. Instrumento, con. Muestra el instrumento. Preposición de compañía. Me fui al cine con... Fulanita. Compañía. Me fui al cine con... ¿Sí? Bien. Perdón que me metan mucho en la gramática, yo sé que la gramática es media pesada, pero bueno. Determinar, entonces. Muchas anormalidades con. Ya sea, con. O bien. Con la producción. The production. Or destruction. Antónimo. O la destrucción. De células de la sangre, ¿sí? Entonces. Anormalidades con. Pero la producción. O destrucción. Cuando hay de más. O cuando hay de menos. ¿Sí? Como venimos diciendo. Déficit o exceso. De células. Entonces, para eso. Hemograma completo. Hemograma completo. Receta. Generalmente. El médico. Bien. Luego dice que las variaciones. Variations. Las variaciones. ¿De qué? En el número. Namba. Como dijimos. Tamaño. O madurez. Las palabras que vimos más arriba. En el número, tamaño o madurez normales. Normales. ¿Sí? Entonces sabemos que hay un número normal. Por milímetro cúbico. De glóbulos rojos. De glóbulos blancos. Y de plaquetas. Cualquier variación en esos números. O en el tamaño de las células. O. En la madurez de las células. ¿Sí? Es lo que se puede usar. Como dice acá. ¿Para qué? Para indicar. To indicate. Para indicar. ¿Qué cosa? Un proceso. A process. Un proceso. ¿De qué tipo? Infection. Infeccioso. Un proceso infeccioso. O. Un proceso. De enfermedad. Si se está causando. Una enfermedad. Quizás una disfunción también. No es la misma disfunción que enfermedad. Pero. Lo más notorio. Es que. Si hay alteraciones. En el. Número. De células. Tamaño de las células. Madurez de las células. Entonces. Eso puede. Puede. Indicar. Proceso infeccioso. O. Enfermedad en curso. También. Por lo mismo que veníamos diciendo. De. Clóbulos rojos. Clóbulos blancos. Exceso. Déficit. En plaquetas también. Adverbios. Adverbios de frecuencia. Often. A menudo. Oh. Esto no es un adverbio que nosotros usemos mucho en español trioplatense. A menudo. Pero bueno. Ellos lo usan bastante. A menudo. Con una infección. Otra vez. With an infection. ¿Qué pasa a menudo con una infección? Habla de. El número. ¿Sí? De qué células. De los glóbulos blancos. ¿Qué pasa cuando hay una infección? Con el número de. Glóbulos blancos. Se van para arriba. Seguramente ya se los dijeron. Es a ustedes. Que cuando hay una infección. En un proceso infeccioso. Los glóbulos blancos. Hay mucho más en sangre. Muchos más glóbulos blancos en sangre. Ya que ellos son los que. Encargan de. La parte de las defensas. Entonces. A menudo con una infección. El número. De glóbulos blancos. White blood cells. Será. Fíjense que acá tenemos. ¿Por qué dije será? Acá tenemos el glóbulo 8B. Que como ustedes recuerden. Puede ser. Cero estar. Y al lado del verbo. To be. Tenemos. Will. W y latina LL. ¿Qué es will? Es un verbo auxiliar. Cuando está como verbo auxiliar. Es un verbo auxiliar. Que hace. Que el verbo. Que le siga. Se traduzca en futuro. Por eso. Will be. Puede ser. Estará. ¿Sí? Entonces. A menudo. Cuando hay una infección. Un proceso infeccioso. El número. De glóbulos blancos. Será. 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 Elevado. Elevado. ¿Sí? Será elevado. ¿Sí? Hay más producción de glóbulos blancos. Cuando. El sistema inmune. Detecta. Una infección. Bien. Después. Habla. De. Muchas formas. Many forms. Of. Esta. Esfermedad. De porquería. ¿No? Many forms. Hay muchas formas de cáncer. ¿Qué pasa con. Estas formas de cáncer. Que. Dice el texto. ¿Qué dice que pueden hacer? Pueden. Afectar. Can. Afect. ¿Sí? Hay muchas formas de cáncer. Que pueden afectar. ¿Qué cosa? Esto. Que es donde. Vimos. Que es donde se producen las células. Del bone marrow. La médula ósea. Hay muchas formas de cáncer. Que pueden afectar la médula ósea. ¿Sí? O sea. Y su producción. La producción de qué. Como dijimos. De células. De la sangre. El más conocido. Es el cáncer en la sangre. ¿Sí? Que está nombrado acá. El más conocido de esos cánceres. Que afecta a la producción de células. En la médula ósea. Es. Ese que yo marqué ahí. Leuquimia. Leuquimia. Es como se pronuncia en inglés. Leuquimia. Está tomado directamente del griego. Y a ello le sale. Así. Pronunciarlo. Sería lo que nosotros conocemos. Cáncer en la sangre. Leuquimia. Leuquimia. Que puede llegar a ser uno de los cánceres más fulminantes. ¿Sí? Con el riesgo que conlleva. Porque va directamente a la fuente. A la fuente de las células. De donde sale. Bien. Por eso habla. Sobre esto. El PDF. Dice. For instance. Fíjense. Esta. Expresión. For instance. Es una forma. En inglés. De decir. Por ejemplo. Por ejemplo. For instance. Es una forma más. Formal. De decir. Por ejemplo. Tenemos. For example. Que es la más común. Y tenemos. For instance. ¿Sí? Por ejemplo. Dice. Un incremento. Increase. Incremento. Increase. Un incremento. ¿En qué? En las. ¿En qué células? En los glóbulos blancos. White. ¿Sí? Un incremento. En los glóbulos blancos. No maduros. O inmaduros. ¿Sí? Vamos a decir. No maduros. Porque capaz que. Suena inmaduro. Otra cosa. Pero. No maduros. Los que no han terminado. De desarrollarse. En la médula ósea. Si hay un incremento. En ese tipo. De glóbulos blancos. En sangre. Que no terminaron. De formarse. De evolucionar. Y sin embargo. Están en la sangre. Fuera de. De la médula ósea. ¿Qué pasa entonces? Con esto. Eso es uno. Es uno de los signos. ¿Sí? Es uno de los signos. En la semiología. De. De la medicina. ¿No? Que indicaría. Que indicaría. ¿No? Que hay. En la sangre. Una forma de cáncer. Que. Muy probablemente. Puede hacer la eucenia. Si encontramos. Muchos glóbulos. Un incremento. De glóbulos blancos. Que no han terminado. Su proceso. De maduración. Y aún así. Están. En el torneo de sanguínea. ¿Sí? Y eso se puede ver. En un hemograma completo. En el recuento. De glóbulos blancos. ¿Sí? Hay un análisis. Que se llama. Recuento de glóbulos blancos. ¿Bien? Luego. Habla. De. Enfermedades. Diseases. Diseases. Enfermedades. De qué tipo de enfermedades. Blah. De la sangre. ¿Sí? Dice. Las enfermedades de la sangre. Sat. As. Tales como. Puede ser tal como. O tales como. Plural o singular. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cómo traducirlo? Si en plural o singular. Bueno. Dependiendo de cómo siga la oración. Las enfermedades de la sangre. Ya acá es plural. Así que. Tales como. Ya sabemos que va a nombrar más de una. Porque ya lo dijo. Las enfermedades. Tales como. Enimia. ¿Sí? Enimia. Un momento por favor. Muy bien. Entonces. Las enfermedades de la sangre. Tales como. Enimia. Esto se escribe igual en español. La única diferencia es la pronunciación. Tales como la anemia. Y esta. Que se escribe. Sickle cell disease. Es un tipo de anemia. No sé si alguna vez. Ahora le voy a decir. Capaz que la escucharon. Es una variación. De anemia. Que se llama. Anemia de células. Falciformes. Anemia. De células. Falciformes. Vamos a ver. La definición de anemia. De células falciformes. En español. Para que ustedes vean rápidamente. Se puede ver bien. No hay. La pantalla que dice. Ah. Esperen que voy a compartir. Esa pantalla. Si no. Es muy. Muy lindo. Esperen un poquito. A ver. Esta. Y esta. Bien. Se ve la. Se ve esa pantalla ahora. La que dice. Anemia de células falciformes. Bueno. Acá están. Como ven. Los glóbulos rojos. Por eso. Tiene que ver con anemia. Fíjense. Vamos a ver solamente. Esto lo saben en castellano. Para que sea más fácil. Para que ustedes se den una idea. De. Porque es una variación. De la anemia común. Es uno. De un grupo de trastornos. Conocido como. Enfermedad de células falciformes. Trastorno hereditario. Primero que nada. O sea. Que si alguien en la familia. Ha tenido. Es mejor hacerse un control. Trastorno hereditario. De dónde. De los glóbulos rojos. En el que no hay. Suficientes glóbulos rojos sanos. Para transportar el oxígeno. Que es lo que vimos. Que hacen los glóbulos rojos. ¿Sí? Por medio de la hemoglobina. Por todo el cuerpo. Entonces. Hay un problema. Con la oxigenación. De la sangre. Es un problema. Así que bueno. Esa digamos. Que es la. La. La definición principal. La joda. Es esto. Que dice. La joda. Es. Esto. Que dice acá. Para la mayoría. De las personas. Con anemia. Células falsiformes. No hay cura. O sea. Tenés que convivir con eso. Toda tu vida. Desde que te lo. Diagnostica. Lo bueno. Es que los tratamientos. Como dice ahí. Pueden aliviar el dolor. Y ayudan a prevenir. Complicaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Falsiformes. Porque la forma. La forma. De los glóbulos rojos. En la anemia. En las células falsiformes. La forma de los glóbulos rojos. Es distinta. Fíjense. Esta forma de media luna. Que tienen. Algunos. ¿Sí? Un medio raro. La forma es esta. Redonda. Ahora. Fíjense. Si ustedes ven. En el microscopio. Esto. Dice. Esto no parece. Un glóbulo rojo normal. Bueno. Esto es. Anemia de células falsiformes. Provoca. Que el glóbulo rojo. Tenga esa forma. Entonces. Esas células. Tienen características. Esas. Esas células. Falsiformes. Son. Como dicen. Son rígidas. Y son. Pegajosas. ¿Qué pasa con eso? Como dice ahí. Se pueden quedar atascadas. En los vasos sanguíneos chiquitos. En los capilares más chiquitos. Por ejemplo. ¿Y qué pasa? Si se quedan pegadas ahí. O atascadas. Hace que el flujo sanguíneo. Se aminore. Se bloquee. Y sea más lenta la oxigenación del cuerpo. Lo cual. Puede muchísimo. Obviamente. El sistema. El aparato circulatorio. El corazón. También. Es complicado. Bueno. Vamos a. Continuar con. Esto. Pasamos a. La pantalla del PDF. Se ve bien la pantalla del PDF. Si no. Bien. Las enfermedades de la sangre. Entonces. Tales como la anemia. Y la anemia de células. Células falsiformes. Acá tenemos el verbo. Causar. Caus. Caus. Otra vez con el will. Causarán. O también se puede traducir. Causan. ¿Qué es lo que van a causar. Esas enfermedades. Como tienen que ver. Con los glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Transporta oxígeno. Por medio de la hemoglobina. ¿Qué es lo que van a causar. Estas enfermedades de la sangre. Una hemoglobina. O unos valores de hemoglobina. Abnormally. Anormalmente. Bajos. Low. Low en inglés. L-O-W. Bajo. O bajos. Baja. Bajas. Bien. Entonces. Este tipo de enfermedades. Pueden producir. Valores de hemoglobina. Anormalmente bajos. Obviamente. Para ver. Ese déficit. Y esos problemas. En los glóbulos rojos. Va a haber. Valores bajos. O muy bajos. De hemoglobina. Bien. Bien. Entramos. En la última sección. Ya. Que es. Este cuadrito. Que les dije. La vez pasada. Que va a haber. Que habla de los. Análisis de sangre. Black Chess. Test sería. Pruebas. Nosotros. Podemos traducirlo. Como pruebas. O como análisis. Sí. La diferencia. Es que. Para ello. Las pruebas de sangre. Inclus. Pueden incluir. Varios análisis. Una prueba. Puede incluir. Varios análisis. Por eso. Diferencia. Prueba de análisis. Análisis de sangre. O pruebas de sangre. Comunes. Sí. Acá. Lo que nombra. El. Cuadro. Son los más comunes. Entonces. Tenemos. Una columna. Para. El nombre. Sí. De. La prueba. O del análisis. Test. Prueba. Y. Esta. Columna. Que habla de los. Uses. De los usos. O sea. Para qué se usa. Ese análisis. O prueba. Bueno. Empieza nombrando. A este. Que estuvimos viendo recién. CDC. Hemograma completo. Completo. Sí. Pero. Acá. No solamente. O sea. Antes habíamos. Visto. Para qué sirve. Y acá. También dice. Hemograma completo. El cual. Which. Quiere decir. Cual. O. El cual. La cual. Lo cual. Sí. En todos los géneros. Hemograma completo. El cual. Incluye. Includes. Entonces. Nombra. Algunos de los análisis. Que incluye. El hemograma completo. Tenemos. Uno. Que como pueden ver. Dice. Cell. Tiene que ver con. Glóbulos blancos. Y acá tenemos la palabra. Recuento. Count. Recuento. De glóbulos blancos. Que en inglés se abrevia así. W. Larga C. Todo. Mayúcula. Recuento. De glóbulos blancos. Lo mismo. Pero. Red. Black. Cell. Camp. O sea. Recuento. De glóbulos rojos. Y su abreviatura. Es. R. B. C. R. B. Larga C. El otro recuento. Que tenemos a continuación. Es. Plaglet. Recuento de plaquetas. ¿Sí? Acá tenemos. El famoso. Hematocrit. Hematocrito. ¿Sí? En volumen. Hematocrito. Que es un recuento. Es un recuento. ¿De qué? De glóbulos rojos. En cierto. Volumen. ¿Sí? De sangre. ¿Sí? No en toda la muestra. Sino en cierto. Se toma solamente. Un cierto volumen de sangre. ¿Sí? Esa es la diferencia. Con el otro recuento. Y su abreviatura. Es H mayúscula. C minúscula. T minúscula. En la abreviatura de. Hematocrito. Hematocrito. ¿Sí? Bien. Hematocrito. Por definición. Tal como dice acá. La página. Como dije. Es un examen de sangre. Que mide la cantidad de sangre. De una persona. Que está compuesta. Por glóbulos rojos. O sea. De toda. De cierto volumen de sangre. Cuánto de ese volumen de sangre. Que agarramos para analizar. Está compuesto por glóbulos rojos. ¿Sí? Es esa. Esa definición. Simple. ¿Sí? Es la de. Hematocrito. Bien. Hematocrito. Otro de los análisis. Que incluye. Que puede incluir. Si lo mandan a hacer. En el hemograma completo. Hemoglobin. Concentration. ¿Sí? Concentración de hemoglobina. ¿Sí? Recuerden. Recuerden que esta. H. Mayúscula. G. Minúscula. B. Larga. Minúscula. Es la abrogatura de. Hemoglobina. Hemoglobina. En inglés. ¿Sí? Entonces. Otro de los análisis. Que se encuentran. Que se pueden hacer. Dentro. Hemograma completo. Es la concentración. De hemoglobina. En sangre. ¿Sí? Bien. Y por último. Por último. Esta palabra. Differential. Blood count. Esta palabra. Va a ser muy común. Para ustedes. Diferencial. ¿Sí? Esto sería. Recuento en sangre. ¿Cómo es en español esto? En español sería. Recuento sanguíneo. Con diferencial. ¿Sí? Es la definición. Recuento sanguíneo. Porque es un recuento en sangre. Obviamente. Con diferencial. ¿Sí? Hecho con ese método. Con diferencial. Bien. Bueno. Falta menos de un minuto. Vamos a. Salir de la reunión. Y vamos a volver a entrar. ¿Sí? Así podemos seguir. Con la definición de recuento sanguíneo. Y vamos a volver a entrar. 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 Vamos a volver a entrar.